Seguimos en el ámbito deportivo, los chiquilines se consagraron campeones nacionales con victoria ante Río Negro por 3 a 0 en el Matías González con una gran transmisión de todo el equipo de Tamuay con la producción de Tamuay que por supuesto ustedes lo tuvieron aquí en la pantalla del 3 con grandes repercusiones. 3 a 0 fue victoria y un partidazo para los chicos de la Sub-17. Sale Río Negro, avanza, intenta negrar fútbol por banda derecha, pero está bien parado a Artigas eh, bien parado Artigas en todas las líneas. El Facu, se fue nomás a Laporte, entró al área ahora, va a definir el 3 de... ¡Gol! ¡Golazo del número 8! ¡Qué pinturita! ¡Qué espectáculo! ¡Qué jugadón! ¡Qué definición! ¡Qué 3 de 2! ¡Qué más puedo decir! ¡Golazo! ¡Fantástica la elaboración de la jugada! Le pido especial atención al pase de Facundo Cuello, lo dejó solo y después definió con la calidad técnica que tiene. Observen, el ariete de pivot, lo habilitó con una jugada, lo deja solo con un movimiento y después de tres dedos, parte externa, pierna derecha al ángulo para que Artigas le dé el primer sorbo a la copa. Artigas 1, Río Negro 0, les dije, les dije que estaba por venir, que iba a llegar notable definición de Nicolás Laporte. Artigas 1, Río Negro 0. Ahí viene el Rafa desde el fondo, levanta la cabeza el 2, lo vio el Facu, ojo con esta, pelota para Alves, al medio, Dornele, rebote, ¡Gol! ¡Gol! Por 1, por 2, el Nicolás Laporte otra vez, aumenta la diferencia, pone el 2 a 0 como el goleador que es, la encontró bollando, la mandó a guardar, y clincaja para el tío. ¡Gol! Les dije que había que tener la tranquilidad, el partido estaba para el segundo grito de gol de la tarde, abierto, Río Negro en el fondo, la calidad técnica de los artiguenses, notable la habilitación de Dornele, el Facu Alves que la juega al medio, ahí, el remate de Dornele, el arquero que da rebote, ¿y quién estaba? Estaba, estaba el goleador, estaba Nicolás Laporte, para el segundo sorbo a la Copa, Artigas cada vez más cerca del título, cuando se muere el primer tiempo, 2 a 0 arriba la reiteración, el remate de Dornele que lo fusila al arquero, dio rebote, la acaricida suavemente, el 8 para el 2 a 0. Pelota al área, ojo con esta, Dornele... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del número 7! La durmió y la colocó contra el poste izquierdo de Carranza, que nada pudo hacer, a no ser ir a buscarla dentro de la red. Yo le dije, no iba a demorar en caer, no me imaginé que fuera tan rápido, ahí van a tener la reiteración, y el festejo, qué bien, qué pase del aporte, lo encuentra solo a la entrada del área, la baja de derecha, desfile de zurda, la coloca contra el parante izquierdo, inatajable. Siete minutos, cincuenta y cinco, el tercer sorbo a la copa, Artigas ya es campeón nacional de selecciones, categoría sub-17. Esta es la fiesta, eh, qué linda la fiesta, qué lindos los colores, Artigas en lo más alto del fútbol del interior, eh. Bueno, ahora sí, ahora sí, gritalo nomás, dale nomás, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Qué lindo, dale campeón, Artigas, categoría sub-17, campeonato nacional. Ahora sí, ahí está, ese es el momento. Artigas campeón nacional sub-17. El festejo, la celebración. Esa comunión de los hinchas con los futbolistas, con el cuerpo técnico, con los dirigentes, todos. ¡Gracias! ¡Gracias!